Por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo, por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, se han vuelto llagas el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo, por ti, el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol sin la flor, el infierno es amor tan eterno, el infierno es amor. Por ti, el dolor es el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor, se han vuelto mal la flor. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, el dolor es el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor, se han vuelto mal la flor. Aplausos. 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 Aplausos.